el presidente abinader dice que eliminaron el lujo para aumentar las ayudas sociales aquí eliminamos el lujo eliminamos todo lo que no agregue calidad de vida a los dominicanos y a las dominicanas y llevamos esos recursos a las ayudas sociales manifestó el presidente luis abinader al encabezar el acto formal de inicio en el distrito nacional de la inclusión gradual de 300 mil nuevas familias al subsidio aliméntate abinader informó que hoy empiezan el programa de completar esos 300 mil nuevos beneficiarios de tarjeta supérate que han sido seleccionados a través del sistema único de beneficiarios y son personas necesitadas y en situación de pobreza que por alguna razón no recibían ayuda del gobierno durante el acto realizado en el club luperón del ensanche luperón el jefe de estado señaló que el dinero para estas ayudas sociales viene de una administración honesta y eficiente con la cual está comprometido y reiteró que no permitirá que en este programa ninguna otra persona se robe un centavo del presupuesto nacional se recuerda que en menos de dos años los fraudes cometidos contra los beneficiarios del programa gubernamental de auxilio social supérate sea con la clonación de tarjeta o uso no autorizado de la cédula de identidad superan los 300 millones de pesos más de 100 millones corresponden a la estafa realizada en febrero pasado que afectó a unos 30 mil beneficiarios y por el que al menos a seis personas se le solicitó medida de coerción por parte de la fiscalía de santo domingo este es por esta razón que el presidente advirtió que sea quien sea vamos a ir detrás de ellos para que se respete ese dinero y llegue a ustedes que son los que necesitan empezamos el programa de completar esas 300 mil nuevos beneficiarios de tarjetas la hemos seleccionado de aquellos que lo necesitan de esos 300 mil que estaban en niveles de pobreza y que por una razón u otra no los recibían y desde hoy van a empezar a recibirlo aquí eliminamos el lujo eliminamos todo lo que no agregue calidad de vida a los dominicanos y a las dominicanas y los llevamos esos recursos a las ayudas sociales no vamos a permitir que ni en este programa ni en ningún otro programa ninguna persona se robe un centavo de lo que es el presupuesto nacional sea quien sea vamos a ir atrás de ellos para que se respete y ese dinero llega a ustedes que son los que lo necesitan los recursos que pagan los dominicanos en impuestos que pagan ustedes que pagan todos debe de retribuirse para que haya justicia social para ir eliminando la pobreza aún en los momentos más difíciles como estamos con la crisis de la pandemia ahora el problema de la guerra que ha afectado a todo el mundo en términos económicos pero para eso está este gobierno para poder mitigar esos problemas y ahí estaremos con ustedes siempre la situación de la crisis importada por la inflación y que el presidente mediante el programa supérate está llevando a las familias vulnerables en este acto en el ensanche de luperón iniciamos las entregas que serán en todo el país a partir del día de hoy al mismo tiempo estamos trabajando en la reposición de las tarjetas de las personas que fueron afectadas por el fraude y la suplantación de las tarjetas que como ya ustedes saben se han hecho 10 allanamientos en comercios vinculados las autoridades que están a cargo de la investigación van muy avanzada y es posible que la próxima semana tengamos más información hemos estado reunidos con los organismos de investigación del estado y esperamos muy pronto tener más información en detalle como ustedes saben esto es un grupo organizado que no solamente está en los comercios el presidente ha sido muy claro diciendo que será hasta las últimas consecuencias que en quien haya robado el dinero público porque este dinero no sólo es dinero público es dinero de la gente los de las familias más pobres del país estamos trabajando con todos los organismos del estado para dar respuestas y encontrar a los responsables de estos hechos miren la superintendencia de bancos tiene tres semanas reunida con todas las entidades bancarias con la marca que emite estas tarjetas y se ha desplegado un protocolo más riguroso de más control de encriptamiento de enmascaramiento de datos para identificar cualquier vulnerabilidad que se haya adquirido desde el origen del programa y estamos justamente fortaleciendo a nivel de los bancos porque imagínense esto fue un fraude a los bancos no al estado el estado depositó a tiempo el dinero en enero en febrero y quien fue vulnerado fue el sistema de pago no fue el gobierno dominicano entonces ahí hay que hacer una investigación ampliada de este proceso en todas las entidades que se vinculan a este proceso de pago es la realidad y esperamos que muy pronto tengamos respuesta al país como se ha estado dando dando la cara nuestro coordinador de gabinete tony peña junto a dignas reinoso el día de ayer anunció que las grandes superficies los supermercados van a vincularse también justamente para apoyarnos a mermar este proceso de la vulneración de las tarjetas y además sabiendo que hay una demanda mayor estamos hablando de 300 mil familias más sólo tenemos 5 mil comercios pequeños vinculados y la idea es que los comercios pequeños más los supermercados puedan dar una mejor oferta y además si le sumamos lo que se ha anunciado con inés pero de las familias de la clase trabajadora y clase media también van a poder adquirir subsidiado una canasta básica definitivamente el gobierno está avanzando en favor de la gente más pobre y dando respuesta ante la crisis queremos la colaboración que ustedes como medio nos ayuden a las familias que han sido afectadas por el fraude de esta suplantación de tarjeta que vengan a los operativos de manera intensa este fin de semana estábamos trabajando para entregar más tarjetas a la gente que han sido afectada por el fraude y que puedan transar el mes de febrero y el mes de marzo los hechos de la gente que han sido afectados por el fraude y el mes de marzo en la parte del marzo en la parte de la nuestra la gente que han sido afectada por el marzo y las familias que han sido afectadas por el Gracias.